En pista uso mi X802R Ultra Carbon, es súper compacto y muy ligero. Las gráficas son muy bonitas, la mía, MotoGP y la Superbike, pero me quedo con la mía. El casco es precisamente justo el que yo utilizo en pista, el mismo que tú puedes comprar, como gráfica, como visibilidad, como seguridad y como confort. Total Fit y demás. X802R Ultra Carbon, con la visera plana, para el Tiroff, con el P-Lock interno. X-Lite, tecnología número 1.